...le ganó a Huracán por 2 a 0. Allí Sequeira anula la jugada que tenía destino de Rete en el cabezazo de Barrio por la infracción de Chacoma. En el segundo tiempo van a llegar los goles. Fúriga, que anduvo bien en Estudiantes de la Plata y Romeo, que tuvo las mayores posibilidades en el conjunto platense, pone el partido 1 a 0. Y sobre el cierre, allí estaba Aguilar, que con derecha pone la pelota para Escalón y el engache del surdazo, que llegará para asegurar el triunfo de Estudiantes frente a Huracán por 2 a 0.